Un grupo de astrónomos británicos y australianos, han descubierto cerca de nuestra galaxia 2, gemelas suyas. Son galaxias espirales con dos satélites similares a nuestras Gran Nube de Magallanes y Pequeña Nube de Magallanes. El equipo de astrónomos de la Universidad de Australia Occidental y la Universidad de Saint-André-Gus, Escocia, anunció su descubrimiento en la Conferencia de la Unión Astronómica Internacional en Pekín. Nunca antes hemos encontrado otras galaxias tan parecidas a la Vía Láctea, lo que no es extraño, si consideramos lo difícil que es localizarlas. Lo que hacía falta era tener telescopios lo suficientemente potentes para detectar galaxias débiles y para observar amplios sectores del cielo, explicó el jefe del grupo, Aaron Robotam, de la Universidad de Australia Occidental, con sede en la ciudad de Perth. La galaxia en la que vivimos es convencional, pero sus satélites, las nubes de Magallanes, son fenómenos raros y fugaces, en la escala de tiempo relativa al desarrollo del universo, ya que son dos a la vez. Según los investigadores, uno de los compañeros de la galaxia siempre es más pequeño y pronto es absorbido por su vecino más grande, por eso las galaxias suelen tener sólo uno. Lo mismo puede pasar con las nubes de Magallanes dentro de unos miles de millones de años, la grande podría devorar a la pequeña. En total se encontraron 14 sistemas de galaxias parecidas a la Vía Láctea, dos de las cuales tienen una coincidencia casi exacta con ella. Ahora, el equipo de investigadores está trabajando en telescopios de Nueva Gales del Sur, Australia, y Chile, para estudiar estos dos sistemas.